De hecho, el ánimo en las 14 canciones se va aligerando poco a poco, al igual que el de Allen durante el proceso de creación. Con Trigger Band, que comienza con el rapero Giggs Allen reflexiona sobre su juventud, fue a 13 escuelas, según contó, en la que buscaba el peligro. En el vídeo se ve a unos jóvenes tomando drogas, emborrachándose y portando cuchillos. Con el ron llegaba el exceso, me despertaba junto a extraños, todos saben lo que hace la cocaína, aplaca el dolor cuando llega la vergüenza, por supuesto no faltan los típicos sonidos caribeños de Allen. En Your Choice, donde colabora también el nigeriano Burna Boy, Allen describe en falsete el final de su amor. El tema, Guaste, introducido más tarde, con ritmos de rap de la experta londinense en Dancehall Lady Chan. Un beat inusual e instrumentos de viento, suena a una fiesta en la playa, pero es un jugoso ajuste de cuentas con un egoísta, pero quien cojones eres. Los ritmos suaves con palabras duras son la especialidad de Allen, The Fuck You, del álbum de 2009, It's Not Me, It's You. Ya repartió ataques verbales con su dulce voz. Sin embargo, la parte central de No Sam, está compuesta por tres baladas. E, Family Man, acompañada por el piano e instrumentos de cuerda expresa sus sentimientos de desarraigo, aislamiento y desbordamiento, no me gusta la mayoría de la gente, pero estoy asustada, no soy mala, también se culpa a sí misma del frataso de su matrimonio, como queda patente en Appels. Al ritmo suave de los instrumentos de cuerda canta, todo fue demasiado para mí, solo quiero a mi mamá y mi papá, supongo que esa manzana no cae tan lejos del árbol, dice insinuando que cometió los mismos errores de sus padres. Y continúa aún más triste, The, si, adopta la perspectiva de su hija que se siente abandonada por su madre, que siempre está de viaje, por favor, no te vayas, quédate conmigo, no es mi culpa, solo tengo tres años.